Presidente, ya reportaron los... Amigazo. ¿De dónde lo conoces? Ay, de dónde crees. A ver, platíqueme, dígame. Este es un amigazo. Sí. Este es gente de raza pobre, que viene de abajo para arriba. Y de esto es lo que queremos. ¿Lo recomienda ampliamente? Ay, claro. Porque ha sido pescado. ¿Cree que sea bandido o no sea bandido? Nada. Anda de bandido. No. ¿Y qué va a aprovechar para pedirle? ¿Qué va a aprovechar? Así como él, que siempre ha sido pescador, que me apoya mi gente de pescadores. ¿De qué área? Turista, pescadores. Área norte, área sur. Que abarque toda la playa. ¿Me la llevo? Todo el minuto, todo el minuto. Bueno, pues ya hicimos un recorrido en la mañana. Ya hicimos un recorrido en la mañana. Ya hicimos un levantamiento de la parte de pescadores. Lado sur y lado restaurantero. ¿Qué es lo que más les duele? ¿Qué es lo que más se fue a vivir en los Estados Unidos? Pues los techos de las tazas. Los restauranteros, pues. No quedó, hay local que no quedó. Ni los barrotes. Ah, pues el día que hablamos en la noche. Se me tocó ver. Sábado. Sábado. ¿Y de qué manera se les va a ayudar? ¿De qué manera se les va a ayudar? Mira, ahorita con el diagnóstico, pues lo vamos a poner en la mesa y vamos a ver en medida de lo posible lo que sea, lo que nos sea permitido. Lo que sea, es cierto, ahorita lo vamos a apoyar con determinado material, etcétera. Si no tengo la certeza de lo que se va a hacer, ahorita precisamente es conocer el diagnóstico, ya por eso se hizo levantamiento, ponerlo sobre la mesa y sobre todo, pues, con la capacidad de gestión que se tiene, pues, hacer las gestiones correspondientes para tratar de darles un apoyo aquí a los compañeros. Aquí lo más correcto ahorita, los que están afectados, es el techo. Es lo más, ahorita lo más principal, la lámina. Aquí lo que se ocupa son láminas y cartón. Tú sabes. ¿Alrededor de cuántas familias son? Pues, gracias a Dios, no fueron mucho. ¿Cuántas familias fueron afectadas? Que fueron como unas 10 casas de este lado, el lado sur. Lo que sí fue el lado norte. Este restaurantero es que de plano no les quedó nada. ¿En la tabla se cayeron ahí? Con el señor, no recuerdo la tabla, ese se le fue lo que es la casa completa, sus palapas. Hay muchos damnificados de palapas, de ojo. Sisto. Sisto fue otra casa. Quimelda Quimelda. ¿Usted es la responsable de la líder? La líder. Quimelda. Aquino López. Gracias. 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 Comiendo. ¿Dónde ibas en la noche ese día? Ustedes. ¿Yo soy? Ay, mire. Ahí estoy con ustedes ese día en la noche. ¿Tocó para un lado y tocó para otro lado? Sí, sí, los fuimos a ver. Te parió, te parió por este lado y por la mano. Te parió por este lado. Oye, ¿y cómo le fue a Doña Guerra? ¿Se asustó con el poste? Le cayó encima, ya ve que está tirado. Sí, sí, lo vimos. Y ese día en la noche venimos, fue a Londres y ya me han hecho tirado ahí. ¿Está dónde mismo? Ahí está el poste. De hecho, creo que quiere ver la mañana para ellos. De hecho, ¿qué van los compañeros? Necesitamos que la marea baje para que pueda entrar el camión. Pero se les va apoyando. ¿Qué le pidieron al presidente? Bueno, yo no sabía qué era, ya lo habíamos visto hace tres días. ¿Es presidente interino? Sí, y andaba él ese día porque fue a ver que el negocio se cayó todo. Y había visto que él había andado ya caminando. ¿Cómo quedó el negocio? ¿Cómo? ¿Te platíquenme? Nada. No, pues todo se cayó. ¿Todas las tarimas, todo se llevó al mar o qué? Todas. ¿Qué le pidieron? ¿Qué le solicitaron a él? No, ya sé. Pero se nos apoyaba a ver quién nos puede ayudar. ¿Con qué los puede ayudar? Sí, nada más. Eso fue lo que le pidió. ¿Cuál es su nombre? Raúl Salas. Raúl Salas. ¿Y usted? María Teresa. María Teresa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la tarde. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.